1.900 escolares de entre 5 y 6 años pertenecientes a 19 colegios participarán en las próximas semanas en la campaña de detección de problemas visuales emprendida por la Consejería de Sanidad y que se enmarca en las actividades del segundo plan de salud. Esta actividad va dirigida a alumnos de primero de primaria debido a que la función visual se desarrolla en edades tempranas y pasados los siete años es mucho más difícil recuperar una agudeza visual disminuida por un problema de graduación o una ambliopía, es decir, las posibilidades de recuperación aumentan cuanto antes se corrija el problema detectado. Igualmente han recordado desde Sanidad, estudios eficaces demuestran que actualmente uno de cada tres casos de fracaso escolar está vinculado a un problema visual sin detectar, por lo que esta campaña pretende contribuir a paliar el que es uno de los principales problemas del alumnado Ceutí. De esta campaña sólo han quedado excluidos para evitar duplicidades los cinco centros escolares que por iniciativa propia han realizado estos reconocimientos a sus alumnos a lo largo de este curso, si bien se tiene previsto que en próximas campañas participen todos los centros de la ciudad.